Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una receta, no es una receta de cocina, pero sí es una receta que sé que les va a encantar, en especial a mis amitas de casa y a esas chicas que estén en plan de ahorrar dinero. Yo ya esta receta ya la llevo elaborando por alrededor de año y medio. Desde hace mucho tiempo quise compartirla con ustedes, pero mi computadora se puso súper loca, perdí los clips y pues ya no pude hacerlo. Pero nuevamente la volví a grabar para podérselas compartir. Es decir, recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse, darle deditos arriba si les gusta el video y les gusta este tipo de recetas y por favor, lo más importante, que la compartan con la gente que más quieren. Espero que les guste la receta y vamos a ver cómo elaboramos nuestro detergente en líquido. Para hacer nuestro detergente en líquido vamos a necesitar un bote de 5 galones con tapa, una tacita para medir, un rallador, bórax, un galón vacío y una barra de jabón para la ropa. Yo en este caso estoy usando el jabón sote, pero ustedes pueden usar cualquier otro tipo de jabón. A mí me encanta el aroma y ese es el que yo siempre uso. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro rallador. Vamos a utilizar el lado que raya más grande. Nuestra barra de jabón y la vamos a rallar. Esto no toma más de minuto y medio a dos minutos en rallar toda la barra. Ya estamos con el último pedacito. Y este le dan lo más que puedan y ya lo que sobre pues ya lo tiran ahí. Ahora sí, miren cuánto jabón nos salió. Muchísimo, muchísimo jabón. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar 3 galones de agua caliente. El agua más caliente que salga de su llave está bien, no tienen que hervirla ni nada. Aquí va el galón número 1. Vamos con el galón número 2. Y el galón número 3. Lo siguiente que vamos a hacer es revolver muy bien nuestro jabón por alrededor de un minuto. Yo me estoy ayudando con el palito de mi escoba. El siguiente paso es tapar nuestro bote y dejar que repose 24 horas. Bueno chicos, nuestro jabón ya reposó por 24 horas. Lo vamos a destapar. Y así es como se va a mirar. Si ustedes se dan cuenta, voy a tomar mi palito y voy a revolver un poco. Y la consistencia de este jabón ya es espesa. Es como tipo gelatina. Como pueden ver, así es como se va a mirar. Van a revolverlo. Voy a tratar de despedazar un poco con mi mano el jabón. Está súper suavecito. ¿Ven? Y vamos a revolverlo un poco. Y vamos a revolverlo un poco. Ya que está así revuelto, vamos a tomar una taza de borax. Y la vamos a echar. Y vamos a revolver como por alrededor de un minuto. Ya que la revolvimos, vamos a agregar nuestros últimos dos galones de agua. Aquí va el galón, que sería el número 4. Y ahora vamos a agregar el quinto y último galón de agua. Ya que agregamos nuestro quinto galón de agua, vamos a revolver nuevamente. Y así es como queda nuestro jabón listo para usar. ¿Cómo lo van a usar? Van a llenar su galón hasta la mitad con puro detergente del que preparamos. Y la otra mitad la van a llenar con agua. Ya llenamos nuestro galón, la mitad de detergente y la mitad de agua. Vamos a taparlo. Y cada que lo vayamos a usar para lavar, vamos a revolverlo antes de usarlo. Revolverlo muy bien. Vamos a tomar nuestra tacita medidora. Y lo vamos a usar. Cuando se haya acabado el galón, mover su bote, revolverlo muy bien. Llenar el galón la mitad con detergente, la mitad con agua. Taparlo, revolverlo y usarlo. Bueno chicos, pues espero que les haya gustado la receta. Recuerden que si les gusta este tipo de recetas o si tienen alguna duda, pregunta, lo que ustedes quieran. Por favor déjenmelo aquí abajo en comentarios y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Y pues nada, muchas gracias por seguir apoyándome. Y nos vemos en el próximo video. Bye.